Radio Pachanguera, cubriendo las islas del Golfo de Fonseca y la zona para central y oriental del Salvador, en la frecuencia noventa y tres punto siete FM. Esa es la frecuencia noventa y tres punto siete del FM, cubrimos la zona para central y oriental del Salvador. Nos vamos a las islas del Golfo, nos vamos a Honduras, a Nicaragua, con la frecuencia noventa y tres punto siete del FM. En las aplicaciones. La información se la dejo en la fanpage de La Pachanguera, en Facebook de La Pachanguera. Está toda la información para que nos ubique a través de Tuna y Radio. O bien, en el blog de este servidor, Ángel Mauricio Riva Funes, ahí está sonando por igual. La Pachanguera, todo dar. En Play Store puede descargar la aplicación, es gratis, de La Pachanguera, y ahí estamos, con todo, todo y para todo, y es que me llega, me llega, porque me llega La Pachanguera, y vamos pues en el jueves veintiocho de febrero dos mil diecinueve, seis de la tarde, cuarenta y seis minutos, y vamos con el musicón en esta ocasión, como siempre, aquí vamos con esto que está pegando en todo el Salvador. Vamos ahí rápido, rápido, con Seidiel, la plaga, y vamos con esto, la relación imperfecta, ahí va. Sé que tengo la culpa de no tenerte cerca, me hace falta tu calor, yo nunca he conocido una relación perfecta, todo tiene solución, sé que estuve mal, lo reconozco, pero hoy decido yo, que lucharé por lo de nosotros. Oh, oh. Y ahora que se fue, ya yo no sé ni qué hacer, no sé si perdí, no sé si gané, solo que te extraño, güey. Ya, ha pasado un año y todavía te pienso y te extraño, pongo canciones de Camila cuando me baño, el tiempo se me está yendo lento, tengo los sentimientos, buscando ver un nuevo comienzo, te he llamado un par de veces pero no me contesta, llevo todos estos meses sin ver una respuesta, de noche me meto a un nuevo comienzo, facebook, pa ver si te conecto y solo veo los estados que pones de indirecta, mi viejo, me dice, sigue mis consejos, que el que deja volar lo que ama es un pendejo, a veces te siento cerca y a la vez tan lejos y en la noche me aterra tu reflejo, ya. Ahora que se fue, ya yo no sé ni qué hacer, no sé si perdí, no sé si gané, solo que te extraño, güey. Yo te busco, tú dime dónde te he testeado y no me respondes, siento que de mí te me escondo, un amor que no corresponde, yo sé que en la noche tú me piensas, pero lo silencio, porque tu orgullo es solo una apariencia, ma. Te fuiste, dime tú qué hago, porque las consecuencias de tu acto yo las pago, quisiera que estés al lado mío, pero no soy mago, y desde que te fuiste en mi vida solo hay estragos, nada somos. Y tú estás con otro palomo, mientras tanto yo ahogo mis penas bebiendo rumo, sé que tengo mil defectos, los acepto, pero tú sabes que no hay humano que sea perfecto, baby. Sé que tengo la culpa de no tenerte cerca, me hace falta tu calor, yo nunca he conocido una relación perfecta, todo tiene solución. Sé que estuve mal, lo reconozco, pero hoy decido yo, que lucharé por lo de nosotros. Sé que estuve mal, lo reconozco, y ahora que se fue, ya yo no sé ni qué hacer, no sé si perdí, no sé si gané, solo que te extraño, mujer. Soy fiel, la placa, mami, nuestra relación es imperfecta, pero lo bueno es que atesoramos cada error que cometemos día a día, para seguir luchando por nuestra relación. Oye, siguen pa'lante y no se quiten, seguimos dando de qué hablar, la placa baby, Shadow, CVM. Ahí está, oye, rompiendo el beat. Seguimos, seguimos, seguimos. Con Xavier, la placa en Pachanguera. Ahí te díamos, por supuesto, la relación imperfecta, esto que sí está pegando con todo, todo y para todo, y en Pachanguera, ahí vamos, ahí vamos. Y hay más que disfrutar, así hemos escuchado a Xavier, la placa en Pachanguera. Seis de la tarde, con cincuenta minutos. Radio Pachanguera.